Mientras habilitamos. En primer lugar, saludar y agradecer la invitación que me ha hecho extensiva la licenciada Rosa Morón. Ella es como representante, presidenta de la Casa de la Cultura, una institución de una larga trayectoria acá en el municipio de Yacuiba. Me encuentro aquí en mi condición de director del Instituto de Historia de Yacuiba, institución creada mediante la Ley Autónoma Municipal número 10 barra 2021, a iniciativa del concejal Enzo Franz Sandoval, que fue el proyectista de esta Ley Autónoma Municipal. El objetivo del Instituto de Historia es la revalorización, el rescate, la difusión y la promoción de la historia local de Yacuiba. También agradezco la presencia de los señores maestros, los profesores del área rural, también la presencia, aunque ya se retiró, del señor decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, el licenciado Alvisto Rico, de la dirigente de la carrera de Contaduría Pública, y también el resto de asistentes a este importante evento, el amigo, el licenciado Walter Carrión, el arquitecto, perdón, el arquitecto Walter Carrión, al licenciado Gary Medrano, a Alicia Raúl Guzmán, aquí también a mi amigo, el ingeniero Mario Cabero, no lo pillo muy seguido, Inge. Y también agradezco la presencia de tantos, varios estudiantes, sobre todo de la carrera de Gestión Pública, qué bueno que estudiantes de Gestión Pública asistan a este tipo de actividades, porque es importante conocer la historia para evitar justamente cometer algunos errores. Como indicaba hace un momento, acá, Elías, a quien también tengo por primera vez el gusto de conocer, ya habíamos compartido alguna vez un escenario virtual, en una conferencia, hace un tiempo atrás. Como él indicaba, la historia no se la puede contar únicamente desde el dicen que dicen que dicen. La historia sí o sí requiere de tener la documentación de respaldo correspondiente. Cuando hablamos justamente del proceso de la guerra de independencia, porque hablar de 1809 es hablar de la guerra de independencia, lamentablemente en la historia oficial, como lo indicaba Elías, tenemos este problema de que pareciera ser de que la historia se circuncribe a las capitales de los departamentos, que necesitarían el eje central, La Paz, Cochabamba, Parte Oruro, Chukisaca, Igual, Sucre, y cuando bajamos al sur, nos limitamos a hablar de la batalla de la tablada de 1817, y ahí es como que se corta todo el tema de la historia de la guerra de independencia, lo cual no está bien, no es lo correcto. ¿Por qué? Primero, como lo indicaba también Elías, el departamento de Tarija, la villa de Tarija, fue escenario también del proceso independentista. Bien lo señalaba el historiador Trigo, Tarija forma parte activa del proceso posterior a la revolución de 1809, que sucede acá en territorio boliviano, peruano en aquel momento, sucederá también la revolución del 25 de mayo de 1810 en territorio argentino, en Buenos Aires. Y a este hecho trascendental en la historia latinoamericana, justamente Tarija se incorpora, delegando, como lo indicaba Elías también, sucede en este caso el cabildo del 25 de junio de 1810, que posteriormente dará lugar a la elección de un diputado por la provincia de Tarija, quien es Echalar. Y este tarijeño, abogado, posteriormente formará parte de la Junta Grande. La Junta Grande viene a ser ese escenario donde las provincias del interior, más allá de Buenos Aires, integrarán lo que viene a ser el proceso independentista de la República Argentina, y por entonces denominadas provincias unidas del río de la Plata. No se puede entender el proceso histórico de la guerra de la independencia, que al fin y al cabo es una guerra, qué bueno que aquí también hay militares, entenderán ellos también de que al hablar de guerra, hablamos pues de los partes, de los informes oficiales, y en un conflicto armado existen pues partes en conflicto, en este caso serían las huestes realistas, el ejército realista español, y por el otro lado nuestro ejército, el ejército patriota. Y cuando buscamos las partes del lado patriota, nos tenemos que basar justamente en una obra que señala Elías, que es bastante amplia, bastante ampliosa, bastante dedicada, porque no fue el fruto de un par de años de investigación, fue el fruto de años de investigación, como es el Güemes documentado. El trabajo que hace el Instituto Güemesiano para recolectar esta información es pues titánico. Estamos hablando de que ellos también tienen que ir, así como indicaba Elías, peregrinada por distintos lugares del territorio argentino, recolectando esta información que da lugar a esa colección amplia de documentos que nos permiten conocer también parte de lo que es la historia del proceso independentista en esta parte del país. Pero justamente como indicaba Elías, cuando hablamos de la guerra de independencia y ya nos limitamos a un espacio territorial, en este caso el área de influencia de la Villa de Tarija, que viene a ser la frontera de Tarija, si se la va a conocer a lo largo de toda la historia del siglo XIX, a esta zona del país se la va a denominar la frontera de Tarija, a todos estos territorios más allá de la misión de Itao, llegando a Caraparí, llegando hasta la zona del Pico Mayo. Y justamente se podría decir que el papel protagónico que ejerce esta zona, este espacio territorial, se debe justamente al hecho de que por acá tienen que pasar para poder recuperar las provincias unidas del Río de la Plata, los españoles, si es que pretenden recuperar las provincias unidas del Río de la Plata. Y lo mismo, por el lado argentino, si pretenden sostener su independencia y evitar que el ejército español ingrese al territorio argentino, al territorio de las provincias unidas del Río de la Plata, necesariamente tiene que hacerse fuerte en esta zona, garantizar que el ejército español no pueda avanzar más allá de la Villa de Tarija. ¿Me lo paso a la siguiente? Justamente ahí veíamos la constitución de la llamada Junta Grande de 1810. Y, bueno, de esta Junta Grande que viene a ser, como le indicaba hace un momento también Elías, pasa que cuando se constituye el Cabildo de Mayo de 1810 y se constituye la Junta, cuando se constituye la Junta, ya, ahí podemos ver, por ejemplo, una pintura que representa el Cabildo de Mayo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Tarija, el pueblo de Tarija, junto con otros pueblos del interior de Bolivia, se manifiestan a favor de la independencia de Argentina, o en este caso de la Junta de Buenos Aires. Y entre estos, pues, bueno, deciden también formar parte de la Junta Grande y enviar un delegado, un diputado en este caso, ¿no? Que después también jugará un papel importante en el resto de lo que será la historia de las provincias unidas del Río de la Plata, como lo señalaba Elías, incluso tendrá papel protagónico en lo que viene a ser el tema de la banda oriental, que hoy se conoce como Uruguay. ¿No lo pasas a la... Ahora bien, en este mapa, que data de más o menos 1797, 1794, de finales, casi comienzos del siglo XIX, que se encuentra en el Archivo Nacional de Bolivia, ¿no? Podemos ver, pues, la zona del Pilcomayo, aquí, el río Pilcomayo, la zona que se conocía como el Llano de Manso, por acá está la Villa de Tarija, y todos estos territorios, ¿ya? Serán, pues, también parte del escenario de lo que serán posteriormente las acciones de armas que se van a suceder a lo largo del conflicto que va a iniciar en 1800, que inicia, en realidad, en 1809. O sea, no podemos tampoco decir que la guerra de independencia no inicia. Somos bolivianos, tenemos que decir que la guerra de independencia para nosotros inicia en 1809 con el levantamiento armado, bueno, no con el levantamiento armado, sino con el pronunciamiento que se hace en ese momento, a favor de cambiar el orden existente en aquel momento en estas que eran colonias españolas, ¿no? Hay que entender también ese contexto histórico, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, ya ha pasado la Revolución Francesa, ya la gente o los ciudadanos en el mundo son, por lo menos, aquellos, por ejemplo, estudiantes de Charca y otros, comprenden que sí es posible derrotar a la monarquía, que sí es posible dar lugar a un nuevo orden, ¿no? Y posteriormente, entonces, esta zona será importante para el proceso independentista de 1809 a 1825, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de este espacio territorial, muchas veces en la historia oficial también, como les indicaba hace un instante, llegamos en la historia a hablar hasta de 1817 y la Batalla de la Tablada, pero no hablamos, por ejemplo, de la Batalla de Viray, que se producirá en territorio próximo al municipio de Caraparí, ¿no? forma parte actualmente del municipio de Caraparí. Esta batalla que sucederá, después lo voy a explicar al defecto, en 1818, tiene un papel importante en la estabilización del Frente Norte y esto se lo relata incluso en el Güemes documentado, ¿no? ¿No se llama la siguiente? No. Durante estos años de la Guerra de Independencia, como les indicaba, este territorio, este espacio territorial, esta franja territorial comprendida en las proximidades del Pilcomayo, tendrá, pues, su gravitación histórica, o sea, no solamente será un territorio alejado donde no va a suceder nada, donde no va a pasar nada, porque no es así, ¿no? Y los actores que ya viven en este espacio territorial, hablamos de los pueblos indígenas originarios, los tobalos, los chanelos, los misioneros, porque también aquí hay un factor importante, no solamente podemos decir que ya había población criolla o población española o naturales de aquí también, o mestizos, en Caraparí, en Itao y en otros lugares próximos, por ejemplo, a la zona de Salinas, sino que también estaba la presencia religiosa, los franciscanos que tenían, o los jesuitas, perdón, y otros religiosos y otras organizas religiosas que tenían esta importancia para la corona española, porque no debemos olvidar que todo el proceso de la colonización española no vino aparejado únicamente con las armas, o sea, no solo fue la fuerza de las armas la que colonizó a los pueblos indígenas originarios de América Latina, sino que fue también la cruz, la otra arma poderosa que utilizaron los españoles y la cruz viene pues con los religiosos, ¿no? Entonces, estos elementos religiosos, indígenas, población, criolla, etcétera, ya existían en esta zona del país, ¿no? ¿Me lo pasas a la siguiente? Y no solo eso, sino que van a hacer parte activa de todo este proceso, es más, los indígenas, los pueblos indígenas originarios, no solamente jugarán partido por los patriotas, sino que también jugarán partido por los españoles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esas idas y venidas de la guerra, porque es una guerra, hay que entenderlo como un conflicto armado, que no se había visto jamás en estas latitudes, ¿no? por lo menos hasta ese momento, significará pues que para ellos es una, se podría decir, como el fin del mundo, se puede decir para ellos, ¿no? Porque será un momento histórico, trascendental, un momento coyuntural bastante complicado para estos pueblos, o sea, imagínense, llegaban los españoles, arrasaban con el pueblo, arrasaban con las villas, se iban los españoles, llegaban los patriotas, y no es que tampoco los patriotas eran buenitos y llegaban y les daban la mano a todo el mundo, sino que ellos también pasaban por las armas a aquellos que creían que eran traidores a la corona, digo, traidores a la causa patriota. Es más, a lo largo de este proceso de la guerra de la independencia, como lo señala, por ejemplo, la proclama del general Lacerna de 1817, 1818, perdón, se le pedirá o se le dirá, digamoslo así, a las tropas, en este caso, de los caudillos, de Rojas y otros más, de Méndez y otros, que, bueno, abandonen las armas y se pasen al bando de los españoles. Vemos en una litografía, en esta pintura de Carlos Morel, por ejemplo, una caballería gaucha. ¿Por qué hablamos de los gauchos en este proceso? Justamente porque gran parte del ejército o de las milicias que se van reclutando terminarán engrosando las filas de las montoneras de los gauchos, de las fuerzas de los gauchos de Güemes, que no son, a veces se lo pinta como que fueran una tropa desorganizada y no lo es. La milicia de Güemes más bien es una fuerza bien organizada que permitirá la estabilidad del Frente Norte, evitará que el ejército español avance más rápido y permitirá posteriormente una serie de acciones que incluso llegarán a posibilitar que San Martín pueda cruzar los Andes. No podemos entender ni siquiera el cruce de los Andes sin pensar o creer que no tiene una importancia trascendental, todo lo que sucederá en esta parte del territorio. Ahora, cuando hablamos entonces de 1810 y de los hechos posteriores a 1809 sobre todo, vemos de que Tarija sí juega un papel importante. La Villa de Tarija, Itao, Caraparí, la zona del Pilcomayo. Como lo señalaba hace un momento el profesor Martínez, el profesor Martínez, está en la presencia también los grandes, hay grandes caciques en esta zona también, como Cumbay, quien llegará a entrevistarse con el general Belgrano, llegará a entrevistarse con el general Belgrano y llegará a prestar auxilio y cooperación permanente a lo largo de todo el conflicto de la guerra de la independencia a las huestes Asencio Padilla, de Juan Azurú de Padilla. Es más, muerto el general Asencio Padilla, el caudillo Padilla, perdón, se produce una junta, una reunión para decir qué es lo que van a hacer las tropas patriotas que estaban a las órdenes, la guerrilla, en este caso, de Padilla. Y se reúnen con Cumbay y se reúnen justamente en la zona del Pilcomayo, muy cerca a lo que hoy es San Antonio, por la zona de Villamonte, por ahí. Y se reúnen, ¿para qué? Para poder parlamentar, para poder llegar a decidir qué es lo que van a hacer posteriormente y en esas decisiones que van asumiendo, pues Juan Azurú termina engrosando las filas del ejército de Güemes, más por el lado de Salta. Ahora, en todo este escenario, en esta confrontación, en este choque que hay, porque hay que entender esto también como el choque de una fuerza organizada, bien equipada, preparada durante muchos años en lo que es la represión que viene a ser el ejército realista, el ejército español, pero que también está engrosado por tropas porque la mayor parte de ellas son milicianos, o sea, son al comienzo, por lo menos, entre 1810 hasta 1817, 1816, 1817, gran parte del contingente de milicias o, en este caso, español, ¿no? Serán tropas locales, no vendrán refuerzos desde la península, pero después sí vendrán refuerzos del territorio, ¿por qué no vienen primero y rápidamente tropas de refuerzo desde la península? Porque también en España, al otro lado del océano, se está viviendo otra situación histórica, ¿no? Deben ustedes recordar de la época del colegio a Napoleón, Napoleón invade España, lo destruyen al rey, lo cae Fernando VII, se hacen el control de la península, en la península igual, la madre patria, ¿no? En España empieza esta guerra de guerrillas, ¿no? El ejército francés, perdón, tiene que empezar a lidiar en distintas batallas en Salamanca, en otros lugares, en contra del ejército español, que todavía estaba bien organizado, y en contra del mismo pueblo español que se ha levantado en armas, ¿no? Y este ejército que va a empezar a tener esa preparación en base a enfrentarse, no a cualquier ejército, sino al ejército de Napoleón, ¿no? Posteriormente, junto con el que será después el virrey, José de la Cerna, llega hasta el continente, o sea, ya se soluciona el problema en la península, se pacifica la península, y se acuerdan, pues, que aquí había sus colonias que andaban medias revueltas, ¿no? Y deciden enviar, pues, un contingente, deciden enviar un contingente de tropas para poder apoyar a sofocar estos levantamientos. Justamente aquí vemos una captura del Güemes documentado, donde podemos ver en esa tablita lo que viene a ser la cantidad de tropas existentes en las fortines de Caraparí, Itao y San Luis, y San Luis viene a ser Salinas, viene a ser hoy Entre Ríos, ¿no? Como pueden ver, no eran cantidades pequeñas de tropas, ¿no? Y estas tropas, estas milicias, ¿no? Cuando inicia el conflicto de 1809, 1810, cuando ingresa Belgrano por esta zona, cuando suceden los hechos posteriores, o previos a la batalla de Suipacha, previo a la batalla de… hay una batalla que es la primera acción de armas, ¿no? Que enfrenta, después de la revolución de mayo de 1810, a patriotas y españoles, está narrado en el Güemes documentado, que es la batalla de Aloma, el combate de Aloma, que se produce el… de Almona, perdón, el 17 de octubre de 1810, que es la primera acción de armas previa a Suipacha, previa a la batalla, que tiene una importancia de la cenetal, obviamente, que se produce posterior a esto y es narrado en el Güemes documentado, ¿no? Y resulta de que en esta acción, en estos combates, ¿qué es lo que decide el cabildo de Tarija o qué es lo que decide en este caso quienes están dirigiendo la causa patriota en Tarija, en la vía de Tarija, que están sumados al ejército de la provincia de Nueva Plata, pues deciden que las… desguarnecer estos fortines de Itao, de Salinas, de Caraparí, para sumar efectivos, sumar milicias, sumar tropas y poder empezar a combatir al ejército español, ¿no? Pero eso también ¿qué significará? Significará, pues, de que esta zona quedará a merced de que posiblemente los indígenas, los tóbaras y otros tibus puedan ingresar por el lado del Chaco y tomar la ciudad de Tarija. Y eso es un temor constante que es narrado en varias cartas que están contenidas también en otro cuerpo interesante que es producto de la investigación, que es el cuerpo documental, que lo debe conocer también en ese trabajo interesante que es el cuerpo documental, que es un trabajo que nos permite conocer a través de la documentación paleográfica descrita ahí lo que significaba la vida cotidiana de la sociedad tarijeña en la época temprana de la independencia, en los últimos años de la vida colonial. ahora, estas milicias, estas huestes, estas tropas que van a formar parte activa en las primeras acciones de armas de los ejércitos auxiliares que llegan desde las provincias unidas de Río de la Plata, pues tienen un contingente como señalaba Elías, de tropas tarijeñas, pero aquí hay que hacer un énfasis particular en que como se señala de que estas tropas provienen también de las fortines de Itao, de Caraparí, de Salinas, entonces también podemos decir de que hay un contingente chaqueño que participa de las acciones de armas, porque si se ha desgordecido estos fortines, estos fortines al fin y al cabo son hoy territorio del Chaco, territorio chaqueño, Caraparí, Itao, y estas huestes que forman parte de esto, entonces formarán parte también de este proceso independentista. Es interesante cómo a veces la historia oficial va ocultando cosas, lo va tapando, porque a la historia oficial lo que le interesa son las grandes batallas, son las acciones grandes de armas, de aquellos a quienes consideran que deben estar en los libros de historia. Estoy seguro que si yo les pregunto ahorita si sabían que indígenas de Itao pelearon en territorio peruano en las guerras de la confederación, estoy seguro que muchos de ustedes no lo saben, pero es así, o sea, lo bueno de referirnos no solamente en las acciones de armas a las partes oficiales de los generales que intervienen en los conflictos, es conocer también el detalle de qué contingentes y de qué lugares participan, y también en aquellas épocas ya existían diarios, como por ejemplo la Gaceta de Lima y el Correo de Lima y otros periódicos de bastante antigüedad que reflejaban cómo se vivían los acontecimientos de aquel momento, ¿no? y por ejemplo, cuando vamos analizando todo esto, es más, hay acciones que se producen en 1817, 1818, posterior a la tablada, que ya son narradas en estas partes oficiales, tanto el bando realista, en los diarios del general García Camba, él forma parte del contingente español y estará hasta el final de la guerra, ¿no? y posterior a la conclusión de la guerra, como muchos otros generales españoles que llegan a la península derrotados con el ejército, bueno, después de que su ejército ha sido destruido aquí en las colonias, pasa un tiempo y decide, bueno, contar su versión de los hechos de por qué perdieron la guerra, ¿no? y García Camba dedica varias páginas de su memoria a lo que es su paso por el departamento de Tarija y las acciones de armas que suceden en el departamento de Tarija, más específicamente en las correrías que van haciendo y las batallas que se producen en la región del Chaco, ¿por qué? porque se producen en zonas próximas a Caraparí, en las márgenes del Pilcomayo y esas son las descripciones que él va dando, ¿no? y en la que intervienen también, ¿no? por ejemplo, en la batalla de Viray de noviembre de 1818, según García Camba, intervienen indios chaneses ¿no? provenientes de la zona de Lituyuri ¿y dónde es eso? eso es esta zona ¿no? y eso es lo interesante o sea, ven como si bien es cierto que la historia oficial no lo va como que tapando como que sepultando toda esta información eso no significa que no esté ahí que no esté al alcance que no esté disponible ¿no? ahora es importante destacar el rol, reitero, ¿no? de las huestes patriotas en todo este proceso pero esta participación de los patriotas ¿no? desde 1810 no nos olvidemos de que este territorio era territorio argentino ¿no? era parte bueno, no argentino sino de las provincias unidas al río de la plata que hoy se conoce como República Argentina ¿no? y todas estas zonas pues este tenían su importancia para Buenos Aires también no es que las tenía abandonadas y olvidadas sino que eran importantes nomás para ellos no por nada había un diputado dentro de la Junta Grande de 1810 ¿no? un diputado tarijeño ahora esta frontera la frontera la frontera de Tarija como se la denominará a lo largo de todo el siglo XIX tendrá ese ese constante ir y venir ¿no? de lo que será la guerra de independencia de tropas que van a ir pasando de un lado al otro de indígenas que tal vez un día amanecían del lado de los patriotas y otro día terminaban en el lado de las fuerzas españolas pero eso lo hacían ¿por qué? porque era un periodo incierto donde la incertidumbre reinaba durante los hechos de armas no solamente se basaban incluso en esto sino también como indicaba Elías con un hecho de la guerra del Pacífico que es la compra de conciencias también sucedía en la guerra en una guerra el ejército invasor o el ejército que tiene el dominio sobre el territorio tiene que ejercer ese dominio sea por el terror destruyendo las villas destruyendo las haciendas destruyendo las casas las iglesias y arrasando y masacrando a quienes se oponen a ellos y que eso es narrado incluso lo narra el padre Corrado en alguna de sus memorias que él recopila mucho entrado en el siglo XIX él va a narrar algunas de las vivencias de lo que son los curas franciscanos que estuvieron en esta zona y él claro o sea él señala que para 1809 existían las misiones también de acá pero que éstas a lo largo de esos años van a quedar abandonadas ¿por qué? porque el ejército primero los españoles que vienen y estos curas como eran del lado español pues felices contentos llegan los patriotas los empiezan a amedrentar a tratarlos mal y cuando los patriotas son expulsados por los españoles porque era así o sea algunos meses estos territorios fueron de dominio español después pasaron otra vez a dominio realista porque era una guerra era una guerra de movimientos al fin y al cabo al caer de nuevo en manos de los patriotas estos curas estos franciscanos estos jesuitas eran pues tratados muy mal de tal manera de que al final terminaron yéndose de acá además para 1809 con el inicio de todas estas acciones para 1810 1811 ya los mismos indígenas que a veces iban a las iglesias que eran parte de la feligresía ya dejaron de ir pues a las iglesias ¿por qué? porque vivían otra realidad otro momento y esa paz espiritual que tal vez encontraban en esos meses previos o esos años previos empezó a ser golpeada por la realidad de la guerra hoy vemos por ejemplo a través de la televisión a través de las redes sociales internet como es de fea esa guerra allá en Ucrania que la sangre que los muertos que todo eso imagínense a esta gente siglo XIX gente que en muchos de los casos había vivido la santa paz toda la vida venían de una generación que no había tenido más miedo que el que venga tal vez alguna fiera salvaje del monte y los devore pero de repente ver que cañones que caballería que tropas peleándose era algo como les decía más parecido al fin del mundo supongo para ellos de tal manera que para 1813 los indígenas los pueblos indígenas originarios comienzan pues también ya abiertos y particularmente a estar de hacer en un bando o en otro como les indicaba y como lo narra Paz en 1919 en un trabajo que realiza investigación un historiador tarijeño de comienzos del siglo XX las huestes patriotas el ejército patriota tiene pues sus acciones significativas de armas apoyado por los indígenas en varias zonas próximas sobre todo al 5 de mayo y prestando su cooperación en esta republiqueta y vemos un óleo el moto Méndez en un óleo de Johnny Ponce a León quizás una de las grandes falencias a veces es que no hay una gran cantidad de trabajo litográfico de pinturas de obras recolectadas de aquellas épocas que nos reflejen las acciones de armas de aquel tiempo mucha de la litografía la pintura de los dibujos señalan incluso son de este siglo ¿por qué? porque como lo debe recordar Elías no será hasta cuando se acerca el centenario de la batalla de la tablada que recién se lo empieza a considerar como una fecha cívica o sea no es que terminó la guerra de la independencia y al día siguiente estaban celebrando la batalla de la tablada van a transcurrir décadas para que la tariginidad empiece a conmemorar la batalla de la tablada estamos hablando de 1917 y es recién a partir de 1917 que empieza a verse esto que surjan pinturas que surgen esto ahí vemos al general español Lazarna quien llegó a invadir esta zona de territorio con aproximadamente 7000 veteranos y cuando hablamos de un contingente de 7000 veteranos de 7000 soldados españoles no hablamos de tropas españolas que llegan ahí que consuelvan la instrucción básica y que saben disparar y esconderse estamos hablando de soldados españoles provenientes de la península incluso algunos de ellos hijos de colonos que habían ido hasta España a formarse y que se quedaron durante la época de la guerra de guerrillas en España y que todas estas tropas tendrán pues un conocimiento profundo de lo que es la guerra es más ya vienen con esas secuelas de lo que será la guerra napoleónica a ejercer el terror más puro y más atroz sobre estos territorios y de tal manera que eso prolongará la guerra prolongará la guerra y evitará que la guerra concluya en un espacio corto de tiempo y la extenderá hasta completar ese ciclo de 15 años de guerra e independencia del que siempre hablábamos que concluirá en 1825 con las batallas grandes de Junín y Ayacucho pero también con una batalla que es casi muy olvidada y la que también interviene por la caballería de Chicha que es la batalla de Tumusla cuando se derrota al último general español en territorio alto peruano sin embargo la guerra seguirá la guerra va a seguir porque el callao no caerá hasta 1826 es lo mismo que con la guerra del pacífico cuando hablamos de la guerra del pacífico siempre nos cuentan la guerra del pacífico hasta llegar a la batalla del alto de la alianza del 26 de mayo la batalla del 26 de mayo de 1880 y ahí nos muere digamos o ahí nos cortan la narración de la guerra del pacífico cuando sabemos que la guerra del pacífico ahí acaba para Bolivia pero continúa para el Perú porque el Perú todavía será invadido o sea será completamente ocupado Lima va a caer incluso y será ocupada por el ejército chileno la siguiente entonces vemos entonces la importancia que va adquiriendo este espacio territorial y como también van adquiriendo importancia caudillos como Méndez como Rojas como Francisco Pérez de Uriondo sobre todo él Francisco Pérez de Uriondo ¿por qué? porque él participará de esta batalla como les indicaba de Viray que se producirá en noviembre de 1818 que es uno de los hechos de arma más importantes en esta zona del territorio alto peruano del territorio boliviano hoy y que no solamente es tan importante que figura hasta en la Gaceta de Lima figura en la Gaceta de Madrid la batalla este hecho de arma imagínense la importancia trascendental de una batalla que se produce a escasos kilómetros del municipio de Caraparí que llega a figurar como un hecho periodístico porque al fin y al cabo se trata de eso recolectado en la Gaceta de Lima y recolectado también en la Gaceta de Madrid mencionado porque a través de los partes de guerra que envía el general García Camba que envía el general Acerna y será justamente él Francisco Pérez de Uriondo un actor clave de esta batalla porque él dirigirá al ejército patriota que se enfrentará al coronel Vigil y el coronel este tiene una importancia también trascendental como lo indicaba hace un momento Elías porque cuando no sé bueno no sé qué tanto ustedes lo sepan pero resulta que en esas idas y venidas Eustacio Méndez también se cambia de bando no es que él estuvo todos los años de la guerra de la independencia del lado de los patriotas está narrado en el Güemes documentado está narrado en otros trabajos más de investigación de historiadores posteriores pero sobre todo ahí en las memorias en las partes de guerra de García Camba se indica de que Eustacio Méndez se cambió de bando y se pasó al ejército español y el Güemes documentado narra a través de Belgrano a través de Güemes ellos dicen claro ellos dicen así el traidor de Méndez se cambió de bando y pasó a engrosar las filas del ejército español y esas traiciones esas idas y venidas como les indicaba son a veces las cosas que la historia va omitiendo como indicaba hace un momento elías el 17 de abril a quien se le rinde pues homenaje a Eustacio Méndez pero obviamos el hecho de que Eustacio Méndez se cambió de bando que combatió a Rojas que incluso jugó un papel importante en la captura del caudillo Rojas y su posterior muerte que combatió a Camargo que combatió a otros guerrilleros de la guerra de la independencia pero también hay que entender por qué incluso Tarija se decide a incorporar a Bolivia y dejar de depender de la Argentina y justamente por eso porque muchos de los actores claves que pedirán incorporar Tarija a Bolivia son aquellos que han traicionado al Virreinato del Río de la Plata perdón a las provincias unidas del Río de la Plata y que obviamente si este territorio se quedaba bajo la jurisdicción de Argentina no iban a pasarla muy bien porque para los argentinos eran traidores entonces ¿qué hacen ellos? ellos deciden pues levantar la bandera de Bolivia y decir no, no queremos ser de Argentina queremos ser de Bolivia ¿por qué? porque para los bolivianos ellos no eran no habían hecho nada malo o por lo menos en aquel momento ya que se estaban incorporando al territorio boliviano esto no estaba no estaba mal visto pero ellos en 1818 eran parte activa de todas estas acciones de armas de todos estos hechos trascendentales que como le indicabas fueron narrados por historiadores por los mismos militares que participan del conflicto el hecho de que García Camba aquí vemos un fragmento justamente de la obra de García Camba de 1846 donde indica que para finales de 1816 se habían arrojado hasta la frontera de Salinas que estamos hablando de esta zona el Chaco ya estamos hablando de la proximidad del Chaco al Caudillo Uriondo a la frontera de los indios chiriguanos al Caudillo Uriondo por parte del coronel Vigili que lo perseguía por un escuadrón de cazadores y dos compañías de infantería es decir estamos hablando ya de las proximidades del 15 de mayo estamos hablando de proximidades de Caraparí en donde se van produciendo acciones de armas que no son inventadas que no son fabuladas que no son el dicen que dicen sino que son contadas y narradas en primera persona por un general español que interviene en el conflicto armado y es más que es secretario del general Lacerna durante el conflicto de 1800 hasta el final de la guerra independiente y lo acompañará hasta el final mismo de la guerra independiente es parte del estado mayor del general Lacerna en el momento de la capitulación final ahora justamente en 1816 en diciembre de 1816 en Caipipendi aquellos que conocen el Chaco saben que es parte también de la geografía tarijeña la geografía chaqueña este pueblo se produce pues encuentros entre Cumbay entre otros actores entre las huestes de Basilio Rojas y de otros guerrilleros que estaban tratando de auxiliar a Francisco Pérez de Urión tratando de evitar de que el ejército español continúe avanzando y continúe ocupando estos espacios territoriales y todo esto ¿para qué? para que Güemes para que Güemes pueda contener al ejército español evitando así de que el ejército español ingrese al territorio argentino y que en algún momento llegue hasta Buenos Aires y que caiga a Buenos Aires y que se acabe el sueño independentista había empezado en mayo de 1810 la siguiente entonces vemos evidentemente de que todos estos hechos nos llevan a la conclusión de que existe una fuerte presencia de ejército regular español en esta zona que no es un ejército improvisado sino un ejército con experiencia en hechos de armas en la península que ha enfrentado al ejército napoleónico que ha combatido un ejército superior en número fuerza, armas y que llega aquí ya con esas experiencias a ejercer todo lo necesario para poder recuperar la conciencia y el corazón de los colonos y de los poder dominar a esas tropas alzadas que denominaban ellos personas que habían se habían escabiado digamos y los guerrilleros tarijeños juegan pues un papel importante no solamente en el valle central de Tarija porque siempre que hablamos de 1817 nos circunscribimos al valle central de Tarija lo cual está mal sino que tendríamos que abarcar un poco más allá llegar hasta el Chaco y hablar del Chaco reitero como indica también se indica en el Güemes documentado parte de tropas que eran de acá milicianos y al hablar de milicia hablamos de gente de pie que era vecinos de Carapari vecinos de Itao integrarán las huestes que pelearán después en Suipache y en otras batallas de armas que serán parte de lo que son las acciones de la jueza del ejército auxiliar en territorio alto peruano la siguiente en la Gaceta de Lima se publica el 15 de julio de 1818 esta es la Gaceta de Lima el parte del coronel vigila al señor general en jefe del ejército real del Alto Perú donde detallaba su incursión realizada desde Tarija durante abril de 1818 al territorio del Chaco para combatir a los rebeldes y a los chanés indios aliados del guerrillero Uriondo y donde vivían los chanés los chanés vivían pues en esta zona así como los tobas eran originarios del valle de Caiza los chanés provenían de esta zona de lo que hoy conocemos como Yacuiba más al sur por el lado de Lituyurú el 30 de noviembre entonces de 1818 se produce este hecho trascendental de armas que es la batalla de Viray y que será no solo narrada en el Güemes documentado en la parte de guerra de García Camba sino que será tan increíble esta batalla porque no se combate durante 50 minutos ni media hora ni dos horas se combate desde las 6 de la mañana hasta casi el caer de la noche pasada la noche o sea en horas de la noche se seguía combatiendo o sea es una batalla encarnizada y que dura varias horas imagínense desde las 6 de la mañana hasta el caer de la noche dice García Camba y que concluirá con la derrota del ejército español a manos del ejército patriota producto de la derrota del ejército español Caraparil será recuperada por la fuerza de Francisco Pérez de Uriondo y después posteriormente también empujará al ejército español hasta la zona de Salinas o la zona de Entre Ríos la siguiente hasta la zona de Entre Ríos entonces podemos concluir de esta manera de que en la distante frontera esta que se la conocía como la frontera de Tarija estos pueblos los Chané los los Tobas y todos los demás si son parte de los pueblos indígenas originarios de lo que serán las acciones de armas de la guerra de la independencia de 1809 a 1825 y que no solo serán parte activa del conflicto del lado de los patriotas sino también del lado de los realistas del lado del ejército del rey y que no solo eso sino de que después de 1817 después de la llegada de este contingente español proveniente de la península el ejército español no recibirá más refuerzos a partir de ahí comenzará a combatir ahí es donde recurrirán más a esto del soborno a comprar conciencia a reclutar tropas entre los mismos entre los mismos caudillos de las republiquetas de los caudillos patriotas buscando que ellos se cambien de bando ¿por qué? porque no tenían tampoco refuerzos desde la península ¿no? la siguiente entonces como les decía hace un momento los indígenas terminarán peleando en los dos bandos es importante conocer estos hechos de la historia de la guerra de la independencia posteriores al 25 de mayo de 1809 todo esto no sucedería sin el 25 de mayo de 1809 obviamente y como no va a suceder el 25 de mayo de 1810 sin entender el 25 de mayo de 1809 y su importancia en la historia no solo latinoamericana sino mundial y no podemos decir o negar o querer tapar el sol con un dedo y decir que el Chaco no fue parte activa de todo esto porque este también es parte del escenario del teatro de operaciones de la guerra independencia cuando vemos ese mapa y lo imaginamos el mapa de latinoamérica o de sudamérica y vemos y sabemos de que buenos aires había alzado en armas y que perú y lima continuaba siendo leal a la corona española entonces entendemos que el territorio alto peruano era pues el paso el lugar por donde tienen que cruzar las tropas españolas para recuperar buenos aires por tierra quieren ir por tierra y cuando asumimos que van a pasar por el alto peru también tenemos que decir tendrán que pasar por tarijas y tendrán que cruzar por la zona del Chaco si es que quieren entrar por otro lugar que no sea el que es el más obvio para ingresar que sería por el lado de chichas o por el otro lado que hoy se conoce como Villazón y otras zonas más es por eso de que el Chaco juega un papel importantísimo en lo que será la guerra de independencia y que los fortines de Caraparí y de Itao terminarán siendo pues desguarnecidos de sus elementos humanos de sus tropas combatientes para integrar las milicias tarijeñas que formarán parte después de las milicias de Güemes que no serán cualquier mil es más durante la batalla de Viray se indica de que las fuerzas de Francisco Pérez Urión no llevan un pabellón llevan una bandera y para entonces ya sabemos que la bandera es la blanca y celeste que es la bandera de las provincias unidas del río de la Plata entonces incluso también García Camba narra de que al caudillo roja se le quita un pabellón que le había sido entregado por Belgrano como ven la guerra de independencia y todo este proceso histórico muchas veces no quiero decir la palabra ningunado pero lo que sucede es que para los historiadores que escriben la historia oficial porque es más ustedes que son maestros algunos de ustedes que son maestros saben que la historia oficial de Bolivia inicia en el siglo XIX cuando el gobierno nacional mediante una ley manda que se publique la historia oficial y lanza un concurso para publicar el libro oficial de historia de Bolivia y de ahí a partir de ahí los libros y los textos de historia oficiales de Bolivia serán el copie-pegue de ese mismo texto en gran parte con algunas actualizaciones después con el paso sucedáneo del tiempo y esta versión de la historia que es narrada por estas eminencias por aquellos que hacen este trabajo será pues la historia oficial contada por ellos por la gente del occidente del país de la paz del eje central que obviamente sea por omisión o sea por no valorarlo en la justa medida obviará contar cosas como estas cosas como hechos trascendentales de armas como la batalla de Viray que se produce en noviembre de 1818 ¿no? ¿sí? Entonces para concluir nuevamente agradezco a la Casa de la Cultura por su atenta y cortez invitación para que yo haya podido estar presente aquí agradezco a Elías también que me ha acompañado y quedo atento a las preguntas que tuviesen si es que tuviesen preguntas acerca de este espacio de tiempo y lo que significó la guerra de independencia en este espacio territorial que formó parte también del teatro de operaciones de la guerra de independencia quiero que sepan a partir de hoy y a partir de ahora de que cuando se habla de la guerra de independencia no tienen que pensar que la guerra de independencia se circuncribe al valle central de Tarija sino que también en el Chaco en el Chaco tarijeño en Caraparí en Itao en Salinas en la zona cerca del Pilcomayo se combatió se peleó y que los indios chanelos son parte también de todo este proceso de la guerra de independencia y es más cuando hablamos de todo este conflicto de todo lo que significó este hecho histórico trascendental en la historia latinoamericana y mundial hay que entender y comprender también pues de que la historia no está escrita en piel siempre podemos revisarla perfeccionarla encontrar nuevos descubrimientos que nos lleven a través de una investigación seria, científica meticulosa a entenderla mejor a comprenderla mejor es interesante por eso tal vez comprender por qué es que Tarija decide irse de Argentina y unirse a Bolivia y no es por un azar del destino no es por algo casual fue por hechos que se van sucediendo con el paso del tiempo a lo largo de esos 15 años de guerra la independencia hechos como por ejemplo la traición de Méndez al ejército patriota ¿por qué? porque él terminará combatiendo a los que fueron en la batalla de la tablada incluso compañeros de armas y así como también hubo como le indicaba Elías militares comandantes de Santa Cruz que se cambiarán de bando que pasarán de los realistas al ejército patriota también pues hubo patriotas que no lo hicieron así sin más que decir les quedo atento a sus preguntas ¿qué es lo que se va a hacer ah diga protestante muchas gracias gracias las red mercy cleansing se va a hacer gracias ninguna la red se va a hacer y ya también que se va a hacer se va a hacer a las diez gracias a la te va a hacer La universidad tiene que estar incorporada en el desarrollo de la currícula de los colegios, tanto en primaria, en secundaria, así verla la historia, desde este punto de vista con documentos y manejarla para el conocimiento, qué es lo que sucedió y, como dice acá Elías, centrarse en los efectos. Este nivel de lectura nos va a permitir hacer inferencia, va a ser crítica reflexiva y realmente me parece ideal para que los maestros de ciencias sociales puedan desarrollar en la currícula. Felicidades nuevamente por esta iniciativa y a ustedes, expositores. Gracias. Bien, aperturamos el sector para las consultas, cosas pendientes. Por favor. Bueno, muy buenas noches a los señores expositores y a los presentes. Bueno, agradecer, ¿no?, por la exposición que nos han brindado y nos han abierto luces, cosas que nosotros cuando en la época de estudiantes no la conocíamos. Y, bueno, también, como decía el licenciado José Luis, que hablaba sobre Tarija, ¿no?, que Tarija es el bastión de la bolivianeidad, pero no conocíamos realmente lo que sucedió, por qué se le llamaba, por qué se le decía Tarija al bastión de la bolivianeidad. Pero gracias a ustedes que nos han despejado muchas dudas y, sobre todo, han abierto espacios donde nosotros vamos a involucrar a los estudiantes respecto a las investigaciones que ustedes han realizado, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Yo tenía que haber asistido en el primer encuentro nacional de sociedades de historia y geografía de Bolivia. Yo tenía que haber asistido, pero al último momento, al abordar el transporte, tuve que suspender mi viaje por una serie de razones. Sin embargo, hoy he recibido la noticia de parte de la secretaria de la Delegación Presidencial, aquí está el mensaje, donde yo solicitaba que no tan solo se incluyan a las sociedades capitalinas, sino que se invite a las provincias, porque también las provincias tienen los aportes como bien lo hizo José Luis. Elizabeth Quispe, que es la secretaria y el presidente o el delegado presidencial, el licenciado Maturano, me autorizan a hacer conocer a ustedes, nos voy a dar los nombres telefónicos para que Yacuiba, además fuera de tarifa capital, sea la primera provincia que pueda inscribir a sus historiadores, se van a realizar varias para encarar el trabajo final del Bicentenario de la República Bolivia. Es un logro muy importante y realmente me siento, Rosita y José Luis, íntimamente complacido, porque ustedes se dan cuenta que hubo una complementariedad de la exposición mía. José Luis, con una serie de datos muy interesantes, comprobables, están en el web documentado, dio aportes vitales y la conclusión básica es que hemos logrado lo que queríamos con Rosita, demostrar que el Chaco ha sido territorio, es decir, el escenario de la Guerra de la Emancipación. Y como es importante el trabajo de las documentaciones de respaldo, indicarles que varias de las figuras que ha usado, perdón, ha utilizado José Luis, han sido brindadas datos históricos a mi amigo Johnny, Johnny, este, al pintor Johnny, para que él haga las rectificaciones, porque antes se solía pintar a Méndez, ya sea con la mano izquierda, la mano derecha cortada y demás temas, pero ahora le hemos dado con pedidos que hemos hecho a Tucumán, por ejemplo, cómo fue la batalla tablada, cuál es el uniforme de las tropas que tenía Arauz de la Madrid, el verde, qué mano ha sido cortada. En la última foto aparece la batalla de Santa Bárbara, donde fue herido y a los días murió Eustaquio Méndez. Esta es la batalla tablada, ahí vemos las tropas de Arauz de la Madrid, con la tropa de los verdes, que es el uniforme oficial, y otro dato que hemos comprobado, hemos obtenido el año 2011, la partida de bautizo original, de tanto de Francisco Pérez de Oriondo y de Manuel Pérez de Oriondo, hermanos, que en total eran 11 hijos, pero estos 12 no nacieron en Tarija, como hemos leído muchos libros, de distinguidos autores tarijeños, estos señores nacieron en Chile. Francisco y Manuel. Por lo tanto, permíteme, José Luis, felicitarte, estoy muy satisfecho, misión cumplida, Rosita, siéntanse protagonistas de este hecho histórico, Chaco, hablaba del cacique Cumbay, que le entregó 2.000 flecheros a Belgrano, en Potosí, y Belgrano de agradecimiento le regaló un caballo blanco, un caballo español, de marcha española, como retribución. Por lo tanto, tenemos mucho que hablar, me encantó tu disertación, José Luis, música en detalles, que es fácil hoy conocerlos en los libros, que vamos a, el profesor va a recoger, y las personas que así lo deseen pueden optar, optar estos 12 tomos, y le pido, Rosita, que sigamos trabajando a esto. Este es el primer abrir de la puerta. Ahora sigamos abriendo más puertas, sigámonos viendo, y les pido que hoy se comuniquen con la licenciada Elizabeth Quispe, haciendo conocer que ya Cuiba inscribe a sus historiadores, para que puedan aportar, y cuando se trabaje, de aquí más varios seminarios nacionales, hasta llegar hasta marzo del 2025, para poder elaborar el libro del Bicentenario. Pero no con las historias carcomidas por la falsedad histórica que se ha tejido hasta 1925. Ahora hay que aprovechar. Cuando uno lee el libro gigante del Bicentenario, no, del Centenario de la Independencia de Bolivia, solamente hablan casas comerciales en Tarija, un libro hermoso, aparece el Hotel Atenas de mi abuelo Lías, por ejemplo, pero de historia hablan de vino, de las mises, de las familias distinguidas, pero de historia 40, 50 líneas, más no. Entonces, ahora es la oportunidad de posicionar la historia de nuestros pueblos. Ahora iremos a Bermejo, también Bermejo tiene que hacer aportes importantes, Villamontes, el tema de la guerra del Chaco, pero hay una serie de tareas, o sea, que tenemos mucho que hacer en su cita, y nos vas a tener que ver cada mes, si es posible. Un beso a todos, felicidades, José Luis, un cariño. Justo también agregar, ¿no?, de que, como indica Elías, Francisco Pérez Uriono nació el 14 de noviembre de 1784 en Santiago de Chile, el 14 de noviembre de 1784, y en el caso de Cumbay, él recién se ha reconocido de manera post-mortem en el año 2008, como general del ejército de Bolivia a título post-mortem. Pero imagínense cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que se reconozca algo así. Y lo mismo ha sucedido en el caso de la historia del Chaco, o sea, estoy seguro y convencido, porque cuando yo también era estudiante de colegio, la mayoría de mis profesores lo que me enseñaban era que la guerra de independencia se había limitado a otros lugares, otras latitudes del país. Y cuando hablábamos de Tarija y de la guerra de independencia, nos lo pintaban al Moto Méndez como si él fuera el más grande de los patriotas. El hecho de que haya traicionado la causa patriota solo lo refleja como un ser humano. Los seres humanos cometemos errores, hacemos esto, hacemos aquello, digamos. O sea, nadie es perfecto, obviamente. Y también el conocer la historia nos permite también, pues, comprender, reitero nuevamente, el por qué después la aristocracia tarigeña decidirá, pues, unirse a Bolivia y separarse de la Argentina. ¿Por qué tanto Trigo como Méndez y otros más decidirán hacer esto? Y es justo por esto, porque durante estos años de la guerra de independencia decidieran cambiar de bando, y el hecho de cambiar de bando implicará, pues, que si permanecían dentro del territorio de la provincia unida de Río de la Plata, esto significaría, pues, una posible consecuencia, ¿no?, para ellos. Y es así como es bueno comprender todos estos hechos. Agradezco a Elías también por las contribuciones que ha hecho a la historia tarigeña. Él ha sido director también del Archivo Histórico de Tarija, ¿no? Una institución importante hoy por hoy para comprender, para conocer la historia del Departamento de Tarija, cuyas bases han sido sembradas por él, justamente. Estoy seguro también de que en el futuro, de aquí, en muchas generaciones por delante, cuando se hable de la Casa de la Cultura, se hablará, pues, de la licenciada Rosa Morón y su papel preponderante en esta revitalización que se le ha dado a la Casa de la Cultura para que ocupe estos escenarios, ¿no?, para que se construyan estos espacios para la divulgación de la historia. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por su presencia, por haberme escuchado, haber tenido la paciencia de escuchar, porque sé que soy medio latoso a la hora de hablar, ¿no? Y, nuevamente, muchas gracias, licenciada Rosa Morón, por la invitación. Antes de leer el mensaje que me mandaron de Sucre, es por tema de conciencia. Es un cargo de conciencia que tengo. Solamente discrepar y corregir un solo detalle a José Luis. Méndez pasa al bando patriota, al bando realista, lo van a leer en el web documentado, y hay un oficio que manda a la CERDA, cuando era comandante y jefe de las tropas realistas en Alto Perú, al Virrey Pesuela Lima, y él informa qué pasa con Méndez, no quiero entrar en ese detalle porque a mí me duele. Es a partir de 1818. O sea, que él en la batalla de la tablada, no participó en la batalla de la tablada, ningún tarjeño participó, solamente fueron argentinos. O sea, que Méndez en la tablada no traicionó a nadie, pero sí a partir de 1818, sí lo hace. No lo dice Elias Bacaflor, lo dicen documentos que usted ya va a poder leer a futuro. Ahora va a escuchar lo que lee nuestro Maestro Ceremonio. Perfecto, antes de dar palabra justamente ya en una de las últimas participaciones, vamos a hacer la lectura correspondiente del mensaje que le llegó hace instantes. Justamente de este Sucre, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, muchas gracias por tan sentidas palabras. Elias, comunicarte que se está generando una base de datos en la que se incorpora también historiadores de las provincias, tenga la seguridad. Igualmente, por usted, bendiciones y la respuesta. Excelente decisión, indica don Elias, reconocer ese dato en Yacuiba, nombre suyo. Excelente noticia, sin duda será bienvenida. Esto para que quede dato correspondiente de lo que se está mencionando, ha llegado y se está notificando también a los presentes. Ahora bien, damos la participación, la una de las últimas participaciones para que las personas puedan hacer conocer sus inquietudes. Gracias, muy amable. Yo, más que todo, agradecer. Agradecer primero a la Casa de la Cultura por la organización del evento. A Elias, pariente, gracias por volver a venir a Yacuiba. La información recibida realmente es muy importante y en el caso personal, pues, me ha abierto muchos nuevos momentos de la historia que no los conocía. José Luis, hoy estás frente a una institución creada recientemente y creo que tu participación, un joven que está trabajando en temas de la historia, es muy valioso. Te felicito. Ya habíamos hablado varias veces de estos temas que te apasionan y sigue adelante. Quiero también, como parte que es de una institución, director de una institución, en la gestión pasada nuestra como concejal, hemos aprobado el fondo editorial, junto al apoyo a la Casa de la Cultura, que da un pequeño monto para mí de lo que quería que se disponga, pero que hasta el día de hoy, ya pasan tres años de que está aprobada esa ley, no se ha dispuesto un centavo. Yo creo que es, aunque sea un poco monto, pero con tu apoyo ahí podemos ver que esa ley que está aprobada y en vigencia, sirva para colectar esta información y, por ejemplo, los datos que tú dabas de lo que el Chaco ha aportado en este tiempo valioso de la independencia, pueda hacerse un escrito y pueda darse a conocer, sobre todo a las escuelas y servir como patrimonio también del Chaco. Gracias a ustedes y gracias, Rosita. Bien, después de tan destacada participación de los dos exponentes, ya estamos entrando a la recta final y en este caso también es justo el reconocimiento que se va a realizar y para tal efecto vamos a solicitar a la señora Esmeralda Najera, parte de lo que es la Casa de la Cultura, hacer la entrega oficial del reconocimiento al historiador Elías Bacaflor Dorakis. Por favor, señora Esmeralda, si pudiera venir y hacer la entrega correspondiente. Don Elías, por favor, para recibir el reconocimiento de parte de la Casa de la Cultura. Buenas noches, señor Elías, de parte de la Casa de la Cultura, agradecerle por la grandiosa exposición que nos ha regalado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias. También es de justo reconocimiento la participación del licenciado José Luis Claros López y para hacer la entrega correspondiente vamos a pedir al señor Jens Dimedrano, miembro del directorio, hacer la entrega correspondiente. Querido José Luis, director de nuestro Instituto de Historia Iacuiba, brillante participación y reconocimiento de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Gracias. Bien, después de hacer el reconocimiento correspondiente, ya no solo nos queda el cierre del evento. Para tal efecto vamos a solicitar a la presidenta justamente de la Casa de la Cultura, licenciado José Zamorón, hacer el cierre de cosas correspondiente. Gracias, Angelito, y agradecerte. En primer lugar, antes de terminarlo, yo pienso de que acá tenemos libros muy exclusivos de Elías, Bolívar en Potosí, Historia de un amor, el hijo que tuvo el libertador en Potosí. Luego tenemos Tarija y la Guerra del Pacífico. De la misma manera, ambos están con precios muy rebajaditos. Pueden adquirirlo, está a su disposición. En realidad, estoy muy complacida por la participación de tener a Teguida al doctor, a lo menos Cabero, de mucho tiempo que lo vuelva a ver, más joven que antes, a Hernán, a Hank, a nuestro amigo Marito, a todos los que están presentes, a mi hermana, a Carlitos, primera vez que lo veo salir de su casa, no sé si lo habrán dado permiso, a Walter, qué lindo, a mi directo amigo, licenciado Guzmán, y a la representación de los maestros. Yo, sinceramente, había invitado a los estudiantes de la normal de CAISA, a la dirección distrital, porque creo, como ustedes han manifestado justamente, los profesores, los más interesados de socializar, de divulgar y de interesar a que escriban la historia, pero bien contada, son los profesores. Quizás cuesta, cuesta, pero eso no significa que lo vamos a dejar fin. Vamos a seguir insistiendo, vamos a ir coordinando, y yo creo que con la buena predisposición, de esta manera quisiera, yo sinceramente, hasta emocionada me siento con ver, qué bonita la historia contada, así, con personas que han investigado, que saben, que lo sienten incluso, parece que lo están viviendo. ¿Será el fin del mundo? Me he hecho asustar. Bueno, de todos modos, era así que ellos estaban imaginándose. Qué bonito. Como Casa de la Cultura, pienso de que hemos hecho esta actividad con todo el corazón, hacia todos ustedes. Vamos a seguir trabajando y con la predisposición siempre de servir a nuestro pueblo. Bueno, gracias a todos y un aplauso por su extraordinaria participación de ustedes. Y con esto damos por concluido este acto tan importante preparado por la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por su participación, su asistencia. Esto estará transmitido por la página oficial de la Facultad de Ciencias Empresariales. Obviamente, totalmente vivo, pero va a estar el video para que puedan descargarlo y así tener también la información correspondiente. Vamos a hacer la entrega también para los profesores, que así los adquieran, del material para que se pueda difundir, porque el conocimiento tiene que ser para todos. Y obviamente, la Casa de la Cultura está en pos de aquello. Muchísimas gracias por participar. Una vez más, muy buenas noches. Permiso.